Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Hoy vamos a ver un vídeo de Magic the Gathering, un vídeo más de Magic the Gathering. Ya vimos lo que es el kit de inicio, cómo iniciarse en Magic, vimos el siguiente paso, cómo ya comprarse un mazo de Plane Walker o cómo montar un mazo con Plane Walkers y cómo funcionan las reglas de Plane Walkers y ahora vamos a ver un pasito más adelante, aparte de todas estas reglas que vimos anteriormente, para ver un nuevo formato de Magic, que es este formato Commander. Tengo aquí dos mazos de Commander que son mazos, os explico así, grandes rasgos, mazos que se basan en una criatura legendaria, que tienen el color asociado a esa criatura legendaria y que además tienen todas las cartas distintas. Ya sabéis que en Magic la construcción de mazos va a tres cartas de cada tipo como máximo, salvo las tierras, que puede tener un montón de tierras obviamente, porque si no, no podría bajar las cartas. Bueno, pues aquí pasa igual con las tierras, pero aquí en lugar de ser el límite 3, por cada tipo de carta, es 1. De todas maneras vamos a ir primero a ver el contenido de estos dos, que aquí tenemos a Calamax, el genera tormentas, y tenemos también a Catherine, el de forma partes. Tenemos aquí estos dos pedazos de monstruos legendarios con sus respectivos mazos ya creados, que no hace falta, obviamente aquí ya con estas cajas ya tenéis aquí el mazo directamente diseñado para jugar, pero ya sabéis cómo es Magic, podéis diseñar los mazos vosotros mismos. Vamos a ver primero lo que hay en estas cajas, después de ver lo que hay en estas cajas os explico cómo funciona el formato este Commander, y después vemos una partida. Así que venga, no me enrollo más y vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos las dos cajas. Yo no sé vosotros, pero a mí me llama poderosamente la atención, pero muy poderosamente la atención, ver el contenido de estas cajas, sobre todo cuando ves este pedazo de carta de tamaño súper gargantuesco aquí en la parte de adelante. Bueno, vemos aquí que en lo que es, en las distintas cajas vienen los colores de lo que son los mazos. Este es verde, azul y rojo, y este es blanco, negro y verde, ¿vale? Como mi color favorito siempre ha sido el blanco, vamos a ver primero pues el de blanco. Vamos a, bueno, el que tiene algo de blanco, este que pone, que se llama Catril de Formapartes. Pues Catril de Formapartes, que viene aquí, enjambre simbiótico. Vamos a dar la vuelta, viene aquí, bueno, legendarias 4 foil. Vamos a dar la vuelta, vamos a ver qué tiene por detrás. Y vemos aquí tiene, únete a la batalla, enjambre simbiótico. Aquí te explica más o menos de qué va este mazo. Es un mazo que, bueno, vamos a verlo ahora en cuanto consiga abrirlo, que seguro que lo consiga abrir delante vuestra sin quedarme, sin cortarme y sin hacer ridículo. Así que venga, vamos a abrirlo. Casi lo consigo, casi lo consigo. Mira, parece que casi, casi. Bueno, esto se tiene que sacar así, seguro. Bueno, si no lo ha liado mucho, lo no se quiere abrir. Mira, pues al final voy a hacer así, que narices. Esto me duele a mí más que vosotros, eh, romperlo así de esta forma. Porque yo soy, yo soy muy cuidadosa de las cajas, ya sabéis. Pero es que este tipo de blister, no hay forma de abrirlo sin que se destroce todo, vale. Pues nada, saco esto y tenemos aquí lo que es la cajita. Este lo quito de en medio, antes de que me muera el olor por haber roto eso. Tenemos este pedazo de cartón, que es de un tamaño. Ahora os enseñaré la diferencia con las cartas normales que ven aquí. Porque este me parece que este, este formato, eh, son cartas al final normales, vale. ¿Veis? Son cartas normales. Vale, que no me he equivocado. ¡Ay, qué guay lo que trae! Bueno, ahora, ahora, espérate. No voy a hacer un poco de spoiler. Pero bueno, ahora os enseño la diferencia de esta carta. Que además hay foil y demás. Está un poco curvada, de lo grande que es. Como una carta normal, vale. Bueno, ¿esto qué trae dentro? Pues trae una cajita donde guardar todas las cartas. Y donde guardar más cosas. Esto es una cosa muy, muy curiosa. Que bueno, ahora lo veremos. Lo primero que nos encontramos es el reglamento. Pues el reglamento, vamos a abrirlo. Viene aquí en enjambre simbiótico. Comandante principal. Y las reglas de commander. Viene aquí todo explicadito, ¿vale? Pues tenemos aquí este folletillo de dos caras. Donde viene aquí, pues aparte de la aplicación, pues un poco cómo funciona el mazo y demás, ¿vale? Veamos todo esto aquí. Vale. ¿Qué más tenemos en el interior? Voy a quitar esto. Voy a dejarlo por aquí. Y pues tenemos en el interior, pues esto de aquí. Que a mí esto no sabía que lo traía. Y me ha gustado un montón la idea. Que esto de aquí parece que es lo de un contador de vida. Esto de aquí es de 21 hasta 40 parece. Y si damos la vuelta, por aquí tiene de 20 hasta 1. Ya veis. Pues esto para ir con la vida. Estará viendo muy bien. Voy a sacar un poco más. Ya veis. Esto se va por este lado y se llega hasta 1. Y se va por el otro lado. Pues tenemos desde 21 hasta 40, ¿vale? Ya veis. Y se sigue por aquí hasta 40. Pues está muy guay porque no hace falta con esto. No hace falta el adete para jugar, ¿vale? Pues está guay esto. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues una carta en blanco que no sepa qué sirve. Esto a lo mejor va a que te la firme alguien. Fírmelo, por favor. Y tenemos aquí lo que son las cartas de este formato que ya veis. Que es un formato con un mazo bastante considerable. Y bueno, adentro, dónde guardarlo. Bueno, vamos a ver las cartas que yo imagino que es lo que me ha ganado tenis de ver. Lo demás lo voy a dejar dentro de la caja. Y esto pues lo dejo ahora mismo pues por aquí, ¿vale? Y vamos a abrir el... No, vamos a abrir la... Ya veis. Bueno, ahora veréis la diferencia de catril normal a catril tamaño gargantuesco que estaba afuera. A ver, se tiene que tener a ver fácil por aquí. Seguro que lo tiene, pero yo soy un poco lerdo. Ya sabéis, para el tema de a ver fácil. Uy, tiene esto troqueles, esto parece. ¿Son troqueles esto? ¿O qué es esto? A ver. Son como troquelillos, sí. Pero yo voy a buscar a ver si hay alguna carta que no hay ninguna carta, ¿no? Vale. Pues estos son como... Son como troquelillos que se quitan. Es una carta... Es una carta del grosor carta, ¿vale? Pero esta de aquí se puede quitar. Y ya veis que son como troquelillos, ¿vale? Y trae pues troqueles de... Arrolla, vuela y demás. Daño X veces. Es que son iguales por otro lado, ¿no? Sí. Amenaza. Bueno, no son iguales, ¿no? Esto es muy original. Más uno, más uno. Son varios, ¿vale? Ya veis. Pues todo esto son cartas como... Pues para poner... Para usar fichas para las partidas. Esto es una idea muy original, ¿eh? Vale, bueno. Fijaos. Este es Catril. El de Formapartes, que es la carta principal. Fijaos lo que esta carta que ha venido en la portada, con lo como son las cartas de tamaño normal, ¿vale? Para que veáis la diferencia de tamaño, ¿vale? Es un tamaño de diferencia de tamaño considerable. Bueno, pues lo dejo por aquí. Y vamos a ir viendo todas las cartas que... Esta es la base. Este es el comandante de este mazo Commander. Ya os explico cómo funciona. Y todas estas que casi no me caben en la mano. Pues son todas las cartas que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí también tokens. Pues está guay. Esto no es que sean cartas de tipo espíritu. Esto es un token para... Habrá una carta que meta espíritu. Pues aquí tenemos los tokens para meterlos. Aquí, pues, tierras. De hecho, hay tierras distintas. Estoy viendo que las tierras son también tierras distintas. Y luego aquí llanuras, por supuesto. Llanuras, pantanos y bosques. Que ya sabéis que son de tres tipos. Y aquí ya, pues, todas las cartas que ya os he dicho que son cartas de tipo... O sea, todas son distintas. No son de tipo, perdón. Todas las cartas son distintas. No puede haber tres igual. O sea, hasta... Tres iguales de cada, como ocurría en un mazo normal. Aquí solamente uno de cada, ¿vale? Pues todas estas que ya veis son un chorro de blancas. Ahora también un chorro de negras. Un chorro de verdes. Hay más blancas yo creo que de otra cosa. Bueno, aquí de varios colores. Por supuesto. Un artefacto que ya sabéis que no tiene color. Y esto de aquí, pues, más tierras también de tipo distinto. Bueno, pues, se me está durmiendo el brazo solo de enseñar aquí levantando esto. Que el mazo parece que no, pero esto ayudete, ¿eh? Te ayudete, te ayudete. Bueno, pues, todos estos son las cartas... Uy, que se me salta una. No habréis visto, salvo las llanuras, ni una igual en todo el mazo, ¿eh? Ni una igual. Porque es que no pueden ser iguales en este formato, ¿vale? Ponéis esto de aquí y descubrimos allí. Bueno, pues, todo esto es el mazo bastante grande y considerable de este catril de forma pesadilla. O como se llama. Bueno, voy a dejarlo por aquí. Esto así. Junto con sus troquelillas. Y esto, vamos a dejarlo ahí mismo, pues, por aquí. Y vamos a abrir, pues, el otro. El otro. Esto lo dejo por aquí encima ahora mismo. Y a ver si puedo abrir el otro. Bueno, voy a enseñar primero. Tenemos la parte de adelante. Este, ya veis que es verde, azul, rojo. Comandante. Y viene Remolino Arcano. Este Kamalax. ¿Cómo se llama? Kalamax genera tormentas. Bueno, vamos a ver la vuelta. Y que nos encontramos por la parte de atrás. Nos encontramos una tababatalla. Pues, Remolino Arcano. Cómo funciona el mazo y demás. Vamos a abrir. A ver si... Bueno, voy a tener que hacer el mismo destrozo. Porque este problema de este formato de blister es que al estar más estrecho por arriba que por abajo, o sea, lo que sale por abajo. ¿Y si lo abro por abajo? Voy a abrirlo por abajo. Venga, Jota. A ver si eres capaz de mostrar que... Tu capacidad de inteligencia. Si eres capaz de jugar a Eurogame. Seguro que puedes abrir juegos de estas. Ya sabéis, chicos. No lo abréis por arriba. A abrirlo por abajo, ¿vale? Esto lo habéis descubierto en Flicky Guías. No lo habéis descubierto en otro sitio. Bueno, pues, ¿qué nos encontramos por aquí? Sacamos esto de aquí. Y esto se saca así de esta forma. Esto lo vamos a quitar. Y tenemos aquí, pues, a Kalamax, genera tormentas de tamaño gargantuesco en foil, ¿vale? Es una especie como de Godzilla. Así que, bueno, pues, vamos por el trash. Y vamos a ver qué nos encontramos en la caja. Aunque ya creo que sospechamos lo que vamos a encontrar. No sé, el interior, ¿verdad? Pues, efectivamente, primero, lo que es este reglamentillo. Vamos ponernos un poco por aquí ahora mismo. Este típico que, igual, no va a caber ahora mismo, tal y como lo tengo puesto. Pero, bueno, lo levanto un poquito para que lo veáis por los dos lados. Por este lado, de Molino Arcano. Y por este lado, que viene Kalamax, genera tormentas. ¿Vale? Bueno, aparte de esto, tenemos por aquí, pues, ya veis lo que es el dial, que os lo he enseñado antes igual. El dial, en este caso, de Kalamax, de hasta 40 puntos. La carta en blanco. Y tenemos aquí lo que es el... Esto es que no cabía aquí muy bien. Bueno, lo que es el mazo. Vamos a abrir el mazo. Sí, sí, capaz. Porque ya sabéis que yo y los abre fácil muchas veces no lo llevan muy bien. Pero en este caso los abre fácil de Magic dan gusto. Dan gusto. Bueno, la parte de atrás tenemos... Estos no tienen troqueles, ¿no? No he visto troqueles aquí. Estos, al contrario, los otros mazos no traen troqueles. Estos salen todos cartas a mogollón. Bueno, sabéis que si queréis los troqueles, tenéis que pillaros el de Catriz, ¿vale? Los troqueles estos raros. Estos de aquí parece que no vienen. Salvo que estén por aquí en medio, que no creo. Bueno, vamos a ver todas las cartas. Tenemos aquí, bueno, la comparativa de tamaños de las dos cartas. Ya veis, tamaño gargantuesco. Tenemos aquí a Catril. Y, bueno, pues aquí las distintas cartas del mazo, ¿vale? Les voy a enseñar así un poco por encima. Algunos token, por supuesto. Y recordad que estas no son cartas. Son token que se usan para distintas cartas cuando meten tokens en la partida. Y aquí, pues, las distintas tierras. Ya sabéis que si son tierras con nombre, pues tienen que ser todas distintas. Luego aquí tenemos bosques, islas y muy pocas montañas. Se ve que este mazo, aunque sea de varios colores, lo que es de montaña, trae poco. Trae un Plane Walker, por cierto. Se llama Jace. Aquí está el pensamiento. Pues, cartas rojas. Trae un montón de cartas rojas. Imagino que las cartas de tierra, que no son genéricas, pues habrá mucho para meter manada roja por ahí, ¿vale? Esta de aquí es un instantáneo. Están muy guay las cartas. El brillito ese que tienen. Ah, mira, aquí hay más manada de montaña, ya decía yo. Y, bueno, pues, muchas cartas. Tampoco voy a tener mucho más. Estos mazos tamaño tremendamente tocho. Y, bueno, ya con esto, hemos visto... Esto si lo meto por aquí. Voy a quitar esto, porque así cabe mejor, ¿verdad? Sí, es que hay que listo lejota. Pues, esto es el mazo este de aquí, de Kalamax, que no hay de tormentas, que voy a dejar por aquí. Y esto, que ahora lo voy a hacer bien, no voy a hacerlo como antes, voy a sacar lo que es esto de aquí. Meto los troquelillos debajo. Y después de meter los troquelillos, meto lo que son las cartas. Y dejo esto encima. Esto de aquí es el mazo de Catril, de forma, ¿cómo era? De forma apartes. Pues, estos dos mazos de este tipo de commander, este nuevo formato de Magic, que lo que voy a hacer, lo voy a explicar a continuación, cómo funciona el formato. Básicamente es muy parecido, pero ya veréis que la forma, sobre todo, de gestionar el comandante es la gran novedad, aparte de lo que es la creación del mazo. Y después vamos a ver una partida de este mazo contra este, para ver qué tal funciona. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues ya tenemos aquí los dos mazos barajados, con sus respectivos comandantes, y el marcador de 40 puntos de vida, aquí al lado de cada uno de los mazos. Voy a explicaros básicamente cómo se juega este modo commander, la diferencia que hay, y después pasamos a lo que es la partida. Bueno, la principal diferencia es que, bueno, hay varias diferencias, pero la principal es la hora de construir el mazo, ¿de acuerdo? Las reglas de construcción de mazos son distintas a un mazo normal de Magic. Empezando por la que hay que decidir cuál es la carta de comandante. La carta de comandante siempre va a ser una criatura legendaria, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, bueno, no tiene por qué ser foil como esta, ¿vale? Pero esta de aquí, ves que la criatura legendaria, que pone aquí criatura legendaria, pues eso quiere decir que esta carta podrá ser elegida como comandante. Por ejemplo, este mazo de aquí tiene esta criatura como criatura comandante, y este mazo de aquí tiene esta criatura como criatura comandante. Las criaturas comandantes se van a dejar en una zona aparte, no se van a barajar en el mazo, se van a dejar en una zona aparte que es la zona de comando, ¿vale? La zona de comandante. La zona de comandante, la carta va a estar ahí, digamos, apartada del juego en esa zona de comandante. Es una zona que no se puede, que no se le pueden hacer echar cartas ni nada en principio, está aparte totalmente de la zona de juego, pero desde la zona de comandante podrá ser puesta en juego como veremos ahora después en las reglas de juego, ¿vale? Bueno, y aparte de tener una carta de comandante, tenemos que tener nuestro mazo. Y nuestro mazo ahora tenemos que ver primero lo que es la identidad del comandante. ¿Qué es la identidad del comandante? Bueno, muy sencillo. La identidad del comandante es ni más ni menos que el color del maná de las cartas que vas a poder tener en el mazo. Fijaos, por ejemplo, que esta carta tiene maná verde, maná azul y maná rojo aquí. La identidad de esta carta es tanto verde como azul como roja. Pero no podremos tener en el mazo cartas blancas ni cartas negras. Y ojo, no podemos tener ni cartas blancas ni cartas negras no quiere decir que sea la carta de color blanco o negro. Quiere decir que la identidad de la carta que tengamos en el mazo sea de identidad blanca o negra. ¿Quiere decir eso? Quiere decir eso que si, por ejemplo, cogemos este mazo de aquí y si nos fijamos que esta carta, por ejemplo, es de identidad negra. ¿Por qué? Porque tiene, aparte de aquí, tiene coste negro. También tiene coste negro en la parte de abajo en lo que son los requisitos de la... lo que son las habilidades de la carta, ¿vale? En las habilidades de la carta si tiene un coste, aunque sea... aunque no está aquí reflejado en el coste de bajárselo, en la identidad de la carta también está reflejado a los costes que tengamos en la zona de habilidades. Eso quiere decir que si esta carta de aquí tuviese, aparte del coste de bosque, de isla y de montaña, tuviese aquí, por ejemplo, un coste de pantano en la parte de habilidad, en la identidad de esta carta también sería de pantano. Y eso quiere decir que aunque esta carta costase maná incolor o bajarla, que fuese una carta incolora en principio, si tuviese, si tiene aquí en la parte de habilidades un coste de pantano, esta carta tiene identidad pantano. Y hay que tener cuidado con eso porque hay cartas que a lo mejor son blancas, por ejemplo, pero luego tienen de coste a lo mejor rojo o verde, pues eso quiere decir que esa carta de identidad es tanto blanca como rojo como verde. No sé si habrá alguna por aquí, algún ejemplo, pero bueno, que por ejemplo esta de aquí, mira, esta es un buen ejemplo. Esta tierra, por ejemplo, es una tierra, ¿vale? Y no tiene en principio no tiene identidad, pero si fijáis, tiene aquí un coste de lo que es bosque y llanura. Pues esta carta tiene identidad de bosque y llanura. Esta carta, como tiene identidad de llanura, no podría ser incluida en el mazo de esta criatura legendaria porque no tiene llanura en su identidad, ¿vale? Bueno, pues una vez que sabemos lo que es la identidad, fijaos, la identidad de este mazo de aquí va a ser tanto de bosque como de isla como de montaña porque no tiene abajo ningún coste asociado de otra tierra y la identidad del mazo de esta de aquí, fijaos, va a ser tanto llanura como pantano como bosque. Esta carta de aquí no podrá tener ni islas ni montañas en su mazo, ¿vale? Ni cartas que tengan identidad de islas y montañas. Y bueno, sabiendo el tema de la identidad y sabiendo que hemos elegido una criatura legendaria, ahora tenemos que montar los mazos. ¿Y cómo se montan los mazos? Pues se montan con 99 cartas más porque el comandante más las cartas que hay aquí van a formar 100 cartas en total. Ni más ni menos. Tienen que tener 100 cartas los mazos. Y aparte, solo puede haber una copia de cada carta en los mazos con la excepción de las tierras y bueno, hay unas cartas por ahí en Magic que viene que no hay límite de cartas que puede tener en el mazo. Pero bueno, quitando eso, que son excepciones muy muy concretas, en general la regla específica es que solo puedes tener cartas de un tipo de cada una excepto las tierras. Por ejemplo, puedes tener varias montañas, varias islas, varias llanuras, pero solo puedes tener una copia de cada en lugar de cuatro de cada como es habitual, ¿vale? Por lo tanto, estos mazos, si os fijáis, todas y cada una de las criaturas, hechizos, bueno, encantamientos, instantáneos, solo habrá uno de cada en cada uno de estos mazos y 100 cartas en total, ¿de acuerdo? Pues esas son las reglas de construcción de cartas de mazo de comandante. Y ahora las reglas de juego son muy parecidas a las reglas de juego normal con una excepción muy importante es que este juego realmente no lo diseñó Wizard of the Coast sino lo diseñaron jugadores de Magic y luego Wizard of the Coast más o menos se subió al carro creando estos mazos. Realmente es un juego que está diseñado de base para jugar multijugador. Ya sabéis que Magic es un jugador contra otro, ¿vale? Pues el sistema Commander está realmente diseñado para que puedan jugar de dos a seis jugadores y se pueden atacar entre ellos, ¿vale? La regla principal es que, bueno, se tira un dado, la regla primero para ver cómo se juega es se tira un dado, el juego inicial es el que saca la tienda más alta, por ejemplo, y a partir de ahí se va a jugar en el sentido de la aguja de reloj. Y cuando atacas puedes elegir atacar a un jugador u otro, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es eso, que al ser un juego multijugador, pues el juego está diseñado para poder jugar tanto de dos como a seis, ¿vale? Aparte, pues obviamente otra regla distinta es que se juega con 40 de vida, otra regla distinta es que tenemos nuestro comandante que lo tenemos en la zona de comandante. ¿Podemos jugar nuestro comandante al juego? Sí, podemos jugarlo. ¿Cuánto cuesta jugarlo? Pues cuesta el coste que venga aquí en el comandante. Por ejemplo, esta te cuesta pues un mano incoloro, un bosque, una isla y una montaña. Pues esto pasaría de la zona de comandante a la zona de juego, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta una cosa, si nos matan o si nos devuelven a la zona de comandante o si nos matan al comandante o lo exilian, si lo matan y lo exilian podemos voluntariamente mandar al comandante a la zona de comandante, pero a partir de que lo hemos invocado una vez, cada vez que lo invocamos le vamos poniendo un toquencillo delante para ver cuántas veces lo hemos invocado. Y la segunda vez que lo invocamos nos cuesta el coste más dos de mana incoloro. La tercera vez que lo invoquemos el coste más más cuatro de mana incoloro. La cuarta vez el coste más seis. Eso quiere decir que va subiendo en dos el mana incoloro cada vez que vamos sacándolo de la zona de comandante, ¿vale? Eso es una cosa importante a tener en cuenta a la hora de jugar el comandante. Vale, eso con respecto a la rueda de jugar el comandante. El comandante obviamente si te lo devuelven a la mano o te lo devuelven al mazo, si lo dejaron a la mano solo nos cuesta el coste que viene aquí impreso, pero si nos lo van a devolver a la mano o nos lo van a devolver al mazo podemos opcionalmente devolver a la zona de comandante. Eso sí, tener en cuenta que cada vez que está en la zona de comandante nos va a costar dos más cada vez que lo vamos a invocar ponerlo en juego, ¿vale? Y eso son las reglas de los comandantes así específicamente, ¿vale? Y luego ya solo queda por ver, bueno, cómo se puede dar la partida pues obviamente dejando a cero al otro jugador, pero también hay que tener en cuenta una cosa súper importante. Si los comandantes hacen 21 puntos de daño a un jugador, de hecho, incluso las reglas incluyen, que puede ser incluso el comandante propio, pero si varios comandantes, cualquier comandante hace 21 puntos de daño a un jugador, aunque no esté muerto ese jugador pierde la partida. Por eso, eso quiere decir que hay que tener contadores aparte para ir llevando la cuenta del daño que va recibiendo un jugador de parte de un comandante. Si un jugador recibe 21 puntos de daño en total de un comandante pierde la partida independientemente de la vida que le quede. Eso hay que tener en cuenta, ¿vale? Es una regla también que tiene lo que es esta parte del comandante y si recibimos 21 puntos de daño de un comandante en total pues perdemos la partida. El jugador, ojo, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que con esto ya está todo explicado. Estas son las reglas más o menos del sistema Commander. Yo creo que no se olvida nada. Es un sistema realmente que se parece a mucho sistema normal, pero sobre todo la parte fuerte principal es que puede ser un juego. Puede jugarse multijugador. Puede jugarse hasta seis jugadores. Puede jugar cada uno con su mazo de comandante y puede jugar en juego. Las reglas en general, todas las demás reglas más o menos son muy parecidas por no decir iguales a las reglas normales. Empieza con siete cartas. Ya sabes que se puede bajar una, se endereza a principio de turno, se puede jugar un mano a cada turno. Hay una fase de bajarse cartas, luego una fase de combate, luego otra fase de bajarse cartas y pues simplemente las cartas giradas se enderezan a principio de turno y ya está. El sistema de juego es muy parecido al sistema normal. Eso no hay ni más varidad en ese sentido. Solo ya lo que es la regla de construcción de mazo y lo que son las reglas, ya os he dicho, del comandante que es un poco especial en ese sentido. Y yo creo que ya con esto está todo ya dicho. Lo que vamos a hacer, vamos a, voy a montar una partida aquí y voy a preparar una partida de este mazo contra este a ver qué tal se le da a los dos mazos y pues eso, a ver quién gana a quién. Así que venga, vamos a ello. Bueno, aquí estamos para jugar esta partida, este Magic el encuentro, esta versión Commander, vamos a jugar a Andrés contra mí y está Andrés con el mazo de Galamas tiene la tormenta con esta que tenemos una carta ahí para que si le hago daño para que se lo ponga encima y yo tengo a Catril de forma parte, ¿vale? No le norecito, ¿no? Ahí. Vale. Pues esto se pone ahí y pues venga, vamos a ir de cartas y venga, a ver si hacemos mulligan o no. Vamos a hacer mulligan un poco especial, ¿vale? El primer mulligan que nos vamos a robar una carta de menos y vamos a descartarnos de las que queramos, ¿vale? Vale, yo lo hago. ¿Todas o qué? Todas, todas, vamos, en el tirón. Yo voy a quedarme con tres y las otras cuatro fuera. Luego cuatro y a partir de ayer el segundo mulligan pues ya sí que ya sí que quitar más. Ya sí que tienes que... Mmm. Madre mía. Yo ya me voy a quedar con estas. Vale, yo ya me voy a quedar con esta. Esta me la quedo. Vale, pues esto. Pero, ¿por qué son tan caras? Jeje. Jeje. Mmm. Esta me la queda también. Esta también me la voy a quedar. Y esta. Vale, descarto tres y robo dos, ¿vale? Pues venga. Y vamos a ver a que me empieza, ¿no? Pues venga. Yo te saco un seis y tú un dos pues empiezo yo. Vale, me parece bien. Yo ya me voy a quedar con lo que tengo, ¿vale? Vale. Vamos a poner las cartas. Pues empiezo, empiezo, el primer turno no robo y voy a jugar esta. Un pantano y va tú. Voy, 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 que es que estoy relajando un poco. Es que tú vas muy rápido. Madre mía, fecha de cartas. Voy. Vale. El far abandonado. Agrega maná incoloro y puedes aquí poder robar no sé cuánto, ¿no? Bueno. ¿Algo más? Arroba carta me estoy pedando, ¿no? Tengo cinco, seis. No, no he robado. No, no he robado. ¿Se toca? Sí. Venga, robo carta. Juego la basílica. Orzhov. Entra el campo de batalla girada y cuando el campo de batalla regrese una tirada contra la mano es el puertorio. Y va tú. Vale, robo. Juego un bosque. Te toca. ¿Te toca? Sí. Es que son unas cosas... Enderezo. Bajo las cuevas de coilos. Sí. Agrego un maná de llanura y uno de pantano. Y este me agrega una llanura y me hago una de daño. Así que me pongo un 39. Venga. ¿Y qué sacas? Y saco el servicio de intervención aérea. Que es una que buena. Tiene vigilancia y vínculo vital. Siempre que te hago daño y los que ya no se dan. Venga, hay hambre. Bueno, robo. Entonces empieza muy fuerte. Como debe ser. Y a mí me están fastidiando mucho las cartas que me están saliendo. Te toca. Porque no puedo jugar nada. Enderezo. Enderezo. Robo. ¿No ha salido llanura o qué? No. ¿No tienes una pedalla de tierras? No. Pues a ver que puedo jugar yo. Vale, voy a jugar esta que es donde el campo de la girada. Voy a atacarte con esta que te haga dos de daño. Dos de daño. Y gana dos de vida. Te pongo en... 41. ¿Nada más? Nada más. Robo. Venga, ya. ¿No te salen? No, no, no. ¿Vas a ser rápida la partida? Me parece que sí, vamos. Demasiado rápida. No, no, no. Tírales. ¿Nada? No, no, no. Enderezo. Pero ¿por qué no has hecho muy bien otra vez? Pero ¿por qué es que...? Yo esperaba que salieran algunas tierras más, pero es que no se van saliendo. A ver, a ver... Bueno, voy a jugar. Un pantano. A ver... ¿Esto cuánto cuesta bajarlo? Esos son cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, venga. Pues agrego una llanura y un pantano. Venga. Un bosque con este. Venga. Vale. Y una de cualquier color y otra de cualquier color. Venga. Y ataca con este y me gana dos de daño. Dos de vida y... Yo me hago dos de daño. Yo me hago dos de daño. Venga. Y va tú. Y bueno, y cuando entra en el campo de batalla puedo encontrar a devorar sobre cualquier criatura y controla. Si la carta de criatura en tu cementerio tiene una habilidad de volar le voy a hacer procesos con las cartas de la vida de dañar primero, dañar dos veces, toque mortante, maleficio, desistible y tal, tal, igual. Y luego pongo uno muro sobre el cático que ha montado el puesto sobre la criatura de esta manera. ¿Ya? Sí. Venga. La costa de... Yabimaya. Tarará. A ver, ¿qué puedo jugar? Yo creo que puedo jugar ya algo. Es que no puedo. Es que... A ver, que lo mínimo que me piden son cuatro de maná. Te toca, te toca. Te toca. Enderezo, sigue sin poder. Nada, nada. Robo. Esto es horrible. Y a ver, hemos dicho que haremos cinco, ¿no? Creo que sí, no. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, esta cuesta cinco. Estarás por jugar. Pues, juego esta, que ya me cuesta dos llanuras, que juego aquí, llanura y pantano y llanura, y dos de maná incoloros, este y este, y sale megatitán cataclísmico. Cuando entra a campo de batalla, cada juego elige un artefacto, una criatura, un encantamiento, un plan igual que dentro de los permanentes que no se entiera de controlar y luego sacrifica el resto. Vale, pues, venga, yo elijo. Yo elijo un artefacto este. Criatura este. Espera, antes de bajar este te voy a atacar, obviamente, ¿vale? Ah, vale. Tarece cinco, porque me va a morir esta. Estoy viendo que esta me va a morir. Y esta me muere, ¿vale? Vale, ¿y qué pasa? Ahora resulta que esto tiene vuela, vigilancia y vínculo vital. Esto tiene que vínculo vital, sí. Y vuela también. Ahora, todas mis criaturas vuelan y todas mis criaturas tienen vínculo vital, ¿vale? Vale. Pues te vas, vamos, vas a vivir, vas a conseguir vida por un tubo. Vale. Y aparte, eso de volar, que no sé dónde está la de volar, quizás vuela, vuela. Y con vigilancia no, ¿no? Con vigilancia no se copia, ¿no? Ah, sí, bien, pues está haciendo vigilancia. Vale, y ahora, pon más uno más uno sobre Katri, porque ha contado el puesto sobre una criatura de esta manera. Vale, pues tiene, es una 6-6, ¿vale? Vale. Le he hecho y le he hecho un 6, ¿para qué hacer para ganar el 6? ¿Voy? Sí. Venga, robo. Una isla. ¿Te has hecho por ciento de otra en sí? Sí, sí, me lo he puesto. Venga, va a salir Niblis de escarcha. Me cuesta dos de agua. Por ejemplo, por aquí, por aquí, imagínate menos del año. Ah, solo es cuando entro en el campo de batalla. vices. Y... Esto fuera. Y dos. Estoy haciendo mal. Fuera, fuera. Ah, mira que bien, oye. ¿Me toca? Sí. Dice, vuela. Tiene destreza. Siempre que dan cero un exilio que no sea de criatura, sea esta criatura tenemos uno más uno hasta el final de su turno. Siempre que dan hacer un hechizo instantáneo de conjuros que ya la criatura afectiva que controla un oponente. Esa criatura no se endereza durante el próximo paso de enderezar de su controlador. Bueno, te toca, ¿no? Sí, te toca. Aderezo. Robo. Entra en la botella girado. Es que en realidad bueno, vigilancia que daña dos veces y siempre que ataque pongo en contra daña dos veces o en una captura de ataca en tu objetivo cuando ataca, ¿vale? Vale. Y ataco con esta y con esta. Con esta y con esta. Bueno, venga. ¿Te explica? Sí. Bueno, esta muere. Le pongo uno encima. Y tú me haces cuatro, ¿no? Veintiséis. Enderezo. ¿De hecho? Esto es desde cuando entro en el campo de batalla. Voy a poner aquí. Voy a dejar que me la mate. No voy a poner en la zona de comandante. Vale. Me tienes que explicar una cosa. A ver, dime. Vale. Es que no lo entiendo. Esta carta de aquí. Esto es un planewalker. Simplemente esto lo pones y entra en el campo de batalla con cuatro. Entonces una vez por turno puedes subirle uno o bajarle dos o bajarle ocho y hacer efecto que viene. Y bajarle ocho sería matarlo, ¿no? No, porque si tiene más de ocho como tú le podéis poner uno por turno, ¿sabes? Empieza con cuatro contadores y si le pone un contador se pondríamos cinco. Vale, pero esto que tiene defensa y... No, es una carta que va un poco aparte. Es como una especie de encantamiento. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale. Venga. Por dos aguas haciéndome uno de daño y dos manás incoloros talran invocador celeste. ¿Siempre que hace qué? Siempre que hace un exijo de 30 años de conjuro crea una ficha de criatura Draco azul 2-2 con la habilidad de volar. Es igual tienes que a todas esas por ahí. Sí, seguro. Bueno, de vez. Va a morir antes del tiempo. Globo. Juego... Juego... Juego esta. Vito de sentierro. Voy a sacar el objetivo de cementerio de campo de batalla. Ah, mira, directo, ¿no? Que me cuesta uno por el color de un pantano, eh... cualquier color, cualquier color, y cualquier color. Eso va a esto. Vale, y ahora, cuando entre en campo de batalla pongo en contra de volar sobre cualquier criatura que tenga... si con la criatura en tu cementerio en tu cementerio tiene la habilidad de volar, que sí, esta tiene volar. Así que todas vuelan, ¿vale? Vale. Se le vuelan aquí para que sepa que todas vuelan. Ahora, todas tienen vigilancia. Todas tienen vigilancia. Tú querías hacer el combo, ¿verdad? Y todas tienen, sí. Todas tienen vínculo vital. ¿Vale? Todas tienen vínculo vital. Que no se mostrará aquí, pero... Estaba ahí abajo. Sí, está. Tú tenías muchas ganas de sacar el vínculo vital. Vale, por cada ficha, pues ahora sí, 3-3. Pues ahora, 3. 3. 3 más. Bueno, que es 6, ¿vale? Ah, tú te has quedado contento, ¿no? Y ahora todas tienen volar, vigilancia y vínculo vital, ¿vale? Venga, vale. Vale, pues atago con esta y con esta. Las dos vuelan, ¿eh? Sí, las dos vuelan. Tienen vínculo vital. No puedo hacer nada porque la mía no vuela. Pues estás en 7 en el año y en la 7 más de vida. Así que me pongo en las 12. O sea, que estoy en 18. ¿Y ahora tú? Claro que sí, igual. Venga, enderezo, robo. Estás jodido, ¿eh? Mira, una montaña. No, no digas eso. Estás jodido. No digas eso, hombre. Sobre cualquier que trae controles. O sea, realmente se lo solo puede poner a una, en realidad. Pues entonces, espérate, te robo 3 de vida menos, ¿vale? Bien, 15 con 21, entonces. No, no. Te lo había hecho igual, pero que no yo me lo pido. Ah, vale, vale, vale. Uy, qué pena. Se lo he hecho, está bien. Un hechizo de 30 años de conjuro. Son 1, 2 y 3. Venga, vamos a lanzar un rayo profético. Que me da que es 1, una montaña, una isla, y 3 manas incoloros. Dice, rayo profético va a hacer 4 puntos de daño a cualquier objetivo. Por ejemplo, este. Sí, pero este no lo manda. A ese, 4. Mira las 4 primeras cartas de tu biblioteca, pon una de esas cartas en tu mano, y el resto en el fondo de tu biblioteca, en cualquier orden. 1, 2, 3, y 4. Que guay. Venga, me quedo con esta. Y las otras 3, al fondo. Y esa es la descarta. Y esta es la descarta. ¿Y va a la caja con esa? ¿Qué? ¿Va a la caja con esa? No, espera, espera, espera. Como es un instantáneo, siempre que me hace un hechizo de esta estrella, cojo un... Ahí, que está el Draco Azul. No sé, voy a mirarlo. No la he visto. Supongo que sí. Ahora el Draco no te da la caja. No, no, ahí. Voy a ponerla. Ah, que tienen doble... Esto es un Draco Azul. Sí, ahí. Qué guay. ¿Y atacas? No, no, no. ¿Para qué? Si tienes tú esa de 6-6 ahí... Me va a dar una paliza que no vea. Esta ya vuela. Bueno, abuela. Bravo. Bueno, voy a jugar esta. Entonces, luego esta. Que tanto la fuerza, la resistencia y la matriz como gestura son iguales al doble de la cantidad que dura el control. Así que es una 6-6 ahora mismo. Yo voy a hacer una 8, pero me he botado una, así que... Qué pena, ¿no? Y aparte, si hay otra que tenga gola, vuela. Si otra que tiene vínculo a evitar lo tiene. Si otra que tiene vigilancia lo tiene, lo típico. Así que tiene lo mismo que esto. Venga, ya, pero vamos a ver tus cartas que son... Y he atacado con esta y con esta. Que como hable bloqueo, ya sabes lo que hay. Vale, el Draco bloquea que vuela. Vale, que tengo solamente dos, así que me pongo en 11. Ah, porque... Tiene vínculo a evitar. Ah, vale, 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 vale. Y me como los 6 de aquella, ¿no? Sí, que son otros 6 más ahí. Es que ya son muy hardcore. Y por cierto, yo juego a esta y no paramos, que listo. Uno... Ahí van 3, 4 y 5. Vale, me voy a con ese. Sí, y vas tú. Voy, roll. Qué pena. Espera, enderezo. Está jodido. No, 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 eso ya está perdido. Sí, yo ya te doy la partida por ganada. Mmm... Mmm... Hombre, puedo sacar a Calamax, pero me da ya como que un poco de... Oye, que es incitada. Que lo obligas a atacar. Lo hubiera antes de cuando sí. Ah, vale. Tiene que atacar siempre, vaya. Vale, 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 vale. Tengo 51 de vida. Ya, 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 ya. Es imposible. Yo te doy ya la partida por ganada. No, es que ya no puedo hacer nada. Venga, fuego por una isla. Y... Cuatro de maná. No, tres de maná. El místico murmurador. ¿Qué hace? Siempre que le haces un hechizo de instantáneo de conjuro, crea una ficha de criatura de ilusión a la azul 1-1 para evitar devorar. Ahora es cuando te pondría después de tocha, ¿no? Claro, pero es que cada cosa es que son súper caras. Y no va a atacar, imagínate. No, no te ataco, tú te has perdido. Pues enderezo. Robo. Sí, enderezo también. Eso. Voy a jugar esta por tres y uno. Está uno, dos y tres. Y... Ah, sí, sí puedo. No, mierda, por uno no le puedo equiparla. ¿Tú qué pasa? ¿Tú qué quieres, rematarme a mí del todo o qué? No, es que a mí me está... Está ya una ocho... Venga ya, hombre. Con esta y con esta. Que básicamente esta abuela, esta abuela y esta no. Venga, a ver. Esta fue bloqueada, pero esta no. Así que te habría hecho, pues, doce de daño. Que es justo. Lo que me queda de vida. Lo que te queda para más. Bueno, pues no vuelas. Así que se acabó la partida. Esto ha sido la partida Magic. En la versión Commander. Pues ya está, ya habéis visto, pues, cómo se juega. Vamos a las cajitas por aquí. Sí. Ya habéis visto, pues, cómo se juega esta edición Commander. Habéis visto, pues, eso, el contenido de estas cajitas. Y una partida. Muchas gracias, Andrés, por jugar aquí. De nada. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, podéis darme gusta. Suscribiros al canal. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.